...está ahí. Jan, buen día. Hola Luis, ¿cómo estás? Buen día, buen día para todo el equipo. Montevideo, entre Guido y Vicente López. Pleno corazón de Recoleta. Ayer estábamos en Urlingham, Luis, y vimos una situación similar. Bueno, en este caso, acá estaba parado un Ford K blanco. Una mujer, 73 años, venía en la parte trasera. Se detiene el semáforo y es abordada. Mira cómo ahora, justo ahora como el tránsito, va a quedar este auto blanco en el medio. Así, tenía dos autos adelante y así en esta misma posición quedó que este auto blanco, el Ford K blanco que ustedes van a ver en las imágenes de las cámaras de seguridad. Cuatro motochorros. Dos obviamente se bajan, rompen los vidrios. Al chofer que iba adelante le roban el celular y unas pertenencias, mientras que a la mujer le roban un bolso. Un bolso con dinero, con una importante suma. Venía desde Plaza San Martín. Ahora bien, Luis, los investigadores están queriendo saber si los entregó el chofer de este auto de aplicación. Si a la mujer la entrega alguien de la financiera, se da casi, te digo, lo mismo que vivimos ayer en Hurlingham. Entregaron a una mujer motochorros con impunidad aquí en pleno corazón de Recoleta y le robaron. Se fueron en contramano. Obviamente no había presencia policial. Y eso es lo que se percibe, lamentablemente, en las últimas horas y en los últimos días. ¿Ella de dónde venía, Jan? De Plaza San Martín. Contanos, pero contanos eso de la financiera. Contanos un poquito más de ese... Bueno, esta mujer de 73 años, por precaución, tenía en las rodillas el bolso. Para que ustedes se grafiquen, parte trasera del auto, el bolso entre las rodillas abajo. Si la mujer sabía que tenía una importante suma de dinero, bueno, uno no sabemos bien a ciencia cierta la cifra en total. Pero la mujer venía y obviamente vinieron y atacaron directamente el auto, sabían a dónde ir y qué robar. Alguien la entregó. Nuevamente, insisto, la misma situación de ayer. Y es más, Débora, vos lo vas a recordar. Aquí a 300 metros, Luis, también. Estuvimos cubriendo hace poquito más de un mes, dos meses. ¿Recordarán el robo a ese hombre, el Rolex? Sí, que lo tiran, un hombre muy mayor. Que lo tiran al piso, lo arrastran. ¿De 85 años? Bueno, exactamente. Estamos en zona, para que ustedes se grafiquen. Y vamos a compartir también imágenes de un robo sobre esta vereda. Perdón, Jan, disculpame. Sí, Luis. No quiero hacer deducciones apresuradas, pero es evidente que sabían a qué fue esa señora, entre, obviamente, esto durante un tiempo, ahora ya me voy a acordar de la época, la saliera bancaria había entongado desde cajeros de banco, en su momento. Carolina Píparo. Bueno, ahí está, hasta los motochorros, acá. Sí. Hay una pequeña, gran organización de inteligencia. Bueno, pero viste que a partir del caso Píparo, como dice Gustavo, cambiaron muchas cosas. Ya en los bancos, por ejemplo, tenés las mamparas divisorias para que no pueda ver una persona lo que está haciendo la otra. Ya si entregan dinero por caja, también se toman ciertos recaudos, no te lo entregan adelante de nadie. Bueno, hay que ver si salió de un banco. De una, en realidad, como decía, Jan fue una cueva. Claro, una casa de cambios, o bueno, en fin. Bueno, evidentemente alguien. A ver, hay un nivel de desesperación, un nivel de impunidad. Y una vez, yo te diría, es todavía, debería haber, no debería haber más. Con la lógica de los problemas económicos que hay. Estas bandas van a proliferar, pero empecemos a prepararnos, ¿no? Y además saben que les sale gratis. Pero debería haber más policía. A ver, yo entiendo que esto, vamos a suponer que esta mujer, ya sea porque desde la financiera, que había un trabajo de inteligencia, bueno, en fin, sabían que llevaba dinero encima. Pero si eligieron esa esquina de la Ciudad de Buenos Aires, una de las zonas más caras y probablemente más custodiada por la seguridad privada que hay en los edificios, que de nada sirven porque no pueden intervenir, es porque se puede. Porque no esperaron a que el auto de la mujer llegase a, desconozco el trayecto que iba a ser, a la intersección de General Paz y no sé qué cosa, en pleno recoleta. Ayer, mira, justamente estábamos poniendo a la mañana el anuncio que hacía Rodríguez Larreta respecto de mayor cantidad de aprovisionamiento para patrulleros, etcétera. Y vos mismo comentaste, Luis, bueno, es probable que esto sea un pedido también de Jorge Macri, ¿no es cierto?, para que la Ciudad de Buenos Aires enfrente esta campaña electoral. Bueno, sin estos hechos tan graves, el del ingeniero, sin duda. Yo me he cansado desde que pasó lo del ingeniero, porque paso mucho por ahí, de ver una cantidad de móviles policiales dentro de la plaza. Y, o sea, ¿y ahora qué vamos a hacer? Los vamos a poner en esta esquina. No, no hay, yo lo vengo diciendo, pero desde que empezó, antes de las paso, Buenos Aires está teniendo poca presencia policial. Hay pocos policías en la Ciudad de Buenos Aires desde hace un tiempo largo. Y acá tenés las consecuencias. Y además con mucha... A ver, esa esquina la eligieron de casualidad. Ahí saben. ¿Cuál esquina? ¿Dónde? ¿Dónde ocurrió? Bueno, era donde, probablemente era donde vivía la mujer o... No, pero no sé por qué, porque saben, te ponés un auto adelante, otro atrás, el auto en el cual iba la mujer no tenía escapatoria, porque tenés bicisendas al costado, no podés escapar. ¿Sabían qué? Se para el semáforo ahí, se bajan, son 10 segundos nada más, pero esto pasa acá, pasa en Rosario. Perdón, disculpame, ¿eso es un semáforo? Hay un semáforo ahí a unos metros. Jan, a ver, Jan, perdón, estamos viendo las imágenes. ¿El auto tuvo que parar en un semáforo? Claro, este semáforo, Vicente López y Montevideo, justo en la esquina de la plaza Vicente López. El auto frena, tiene dos autos adelante, o fíjate, ¿no? Primera vez en la mañana que llega presencia policial. Ustedes me dirán la hora, nosotros estamos desde las seis y media, es la primera vez que se percibe una autoridad policial en la zona, ese patrullero. Bueno, claro. Para que ustedes grafiquen y entiendan por qué, porque lo que marca Débora es eso, es el imaginario de que estamos en Recoleta, estamos en Barrio Norte, estamos en Núñez, estamos en Belgrano, acá no pasa nada. Con ese imaginario hay poca presencia policial y lamentablemente los vecinos son víctimas de esto. Como yo les decía recién que no solo vine por este robo, sino que aquí en la puerta de este edificio le robaron a un joven, le voy a pedir a la producción que les ponga el video. En este hall de edificio, que vamos a llegar ahora, que es justo enfrente de donde le robaron salvajemente a esta mujer, le robaron a este nene. ¿Sobre qué calle? No, Montevideo, Luis, acá. Mirá, para que vos lo entiendas, acá fue dos robos en el mismo lugar. En este lugar es donde ustedes veían recién a los motochorros. Bueno, acá le robaron a este joven. Acá. Me voy a parar. Y acá le robaron al joven. Lo van a ver también, ustedes me dicen. Acá. Lo estamos viendo, sí. Lo capta la misma cámara de seguridad. Bueno, esta cámara de seguridad captó los dos robos. Ayer a la tarde al nene, el teléfono, las pertenencias. Qué locura. Total impunidad. Y ahí los motochorros, en dos motos, cuatro delincuentes, que se van en contramano. Y el contexto, no la vida. La gente que va, un nene que va a la escuela, la gente que va a trabajar, los negocios, los comercios. Lo que vos decías, Luis, no hay, digamos, no hay impunidad para los delincuentes. Bueno, la plaza Vicente López, a ver, la plaza, no sé si se llama Vicente López, pero es la plaza de la calle Vicente López. Se llama Vicente López, ¿no? ¿A cuántos metros está de ahí? A ver, haceme... 15. Mirá, te voy a contar los pasos. Estoy contando, ¿no? Te lo voy a hacer en pasos. Te lo voy a hacer en pasos. Los voy contando, obviamente, en vivo. A ver, yo no quiero hacer deducciones apresuradas, ¿no? Plaza, ranchada... 30 pasos, Luis. Viste que ahora, nosotros, desde el asesinato del ingeniero Barbieri, empezamos a conocer el concepto, el término ranchada, ¿no? Yo no sé si... No, no son... Por lo que tengo entendido, estoy averiguando... Lo que pasó acá no, ¿eh? No son de ahí, de la plaza. ¿Los que le robaron al chico tampoco? No, los que... Ahí no sé, pero los que le robaron... Los que asaltaron a la mujer, de 73 años, que le sacaron todo el dinero, esos no son de ahí. Los que asaltaron al chico puede ser, o pueden ser de la 31, que está cerca también de ahí. Pero los delincuentes no van a pasar adelante del móvil. Esto lo... Sabían que la mujer había sacado dinero, eligieron el lugar, no tenía escapatoria el auto, tenés autos estacionados al costado, tenés la bicicenda a la izquierda, no tenían escapatoria. Y tenés impunidad, porque no hay policías. Los policías estaban en la plaza, pero en ese momento, a la hora del ataque, los policías estaban en la plaza, pero estaban en otra cosa, estaban vigilando la plaza. Bueno, entonces... Va a volver a suceder. Con el tema económico, no es lo único que lo explica, pero gente sacando dinero de una caja de seguridad, de una financiera, o de una cueva, Luis, es 2002, es 2003, ¿te acordás? Cuando habían aumentado los secuestros, ¿por qué? Porque los delincuentes... Porque los delincuentes, ¿sabés qué pasa? Sabían que la gente, después del corralito, no ponían la plata en el banco. ¿Dónde la tenía? En la casa. Entonces aumentaron los secuestros. Bueno, obviamente que el delito muta de acuerdo a la coyuntura y esto no escapa a lo que están contando, ¿no? De gente que mueve dinero. Ahora, también te matan por un celular como el ingeniero Barbieri. Entonces, acá hay un problema que hay que atacar de raíz. Los jueces, el otro día mencionamos a uno de ellos, porque cuando atrapan a los delincuentes, la mayoría de ellos debió haber estado preso, de modo que el crimen que acababan de cometer y que nosotros estábamos viendo era evitable, porque el tipo tendría que haber estado detenido. Todo. Pero no hay policía. Yo vivo en Buenos Aires, la transito, y esto pasa por lo menos en el último año. Mucho, mucho. ¿Sabés lo que deberíamos hacer, Gustavo? Por supuesto, con el debido chequeo, mucho chequeo de la información, nombre, apellido de los jueces, los policías. No, el caso de La Plata, ¿se acuerdan? El que ataca a la señora jubilada, la banda de Marcelo Tete Arevalo. Ahí habíamos dicho quién no había puesto... Caputo Tartar. Bueno, hay que, por supuesto, hablar con ellos, a ver por qué hacen ese tipo de cosas, si no permanece en la impunidad, el anonimato, discutiendo cuestiones académicas, como si las políticas que impulsa Zaffaroni son las correctas o no, y mientras tanto muere gente, le roba, qué sé yo, esta señora, por ahí están los ahorros de toda su vida. Totalmente. Y aunque no sean los ahorros de toda su vida, mirá el nivel de... No tienen derecho. Perdón, entre comillas, profesionalismo que tienen los tipos. Fueron, porque para romper el vidrio de un auto tenés que ir con qué. ¿Con qué fueron? Con una... Con una punta. Con una punta. ¿Cómo lo hicieron, Jan? O con el codo. ¿Cómo lo hicieron, Jan? ¿Sabés lo que tienen también, Luis, para romper rápido los vidrios? Bujías. Bujías. Muchas veces los ladrones... Y con algo que los rodea, ¿no? Con alguna... Perdón, yo vi motochorros que rompen el vidrio con el casco. A cabezazo puro con el casco. Bueno. Mucha atención. Mirá lo que te voy a mostrar, y ya que el tiempo apremia, Luis, y con esto cierra. Con esto cerramos, si querés. Acá atan las sillas, para que no se las roben. ¿Sí? Mirá. Las atan a la mesa, para que no les roben las sillas. Empleados de un bar. Una foto más. Simplemente de lo que, lamentablemente, se tiene que atener un comerciante. La degradación social, económica, desde el punto de vista de la educación y la justicia que hay hoy en la República Argentina, para mí no tiene antecedentes. No tiene antecedentes. El peor momento. El peor. Gracias, Jan. Hasta luego. Bueno, y vamos a contarles ahora a ustedes esta historia increíble. Fueron los bomberos a apagar un incendio y lo que encontraron allí fue un verdadero arsenal, para sorpresa incluso de todos los vecinos que desconocían lo que estaba pasando en esta vivienda. Contanos, Carola.